El emprendimiento, talento y arte de muchas mujeres tuvo la oportunidad de ser visibilizado y reconocido en la actividad que se realizó en el Parque Principal, conmemorando el Día de la Mujer. Hoy estamos conmemorando el Día Internacional de los Derechos de la Mujer. Nos articulamos toda la alcaldía, nos acompaña la registraduría, nos acompaña las entidades bancarias, nos acompaña el hospital. Se articularon las señoras del mercado campesino, las artesanías. Es muy importante conmemorar este día porque es donde nos recuerdan que las mujeres ese día nos revelamos y quisimos exigir nuestros derechos. Esta fecha donde se reconoce la labor de la mujer y el grito de lucha de muchas que, a lo largo de la historia, han alzado su voz en contra de la injusticia y la desigualdad. Acontecimiento trágico el que estamos conmemorando, no es una celebración, lo estamos realizando en el día de hoy sábado para que puedan estar muchas mujeres de los campos. Que las mujeres campesinas son las más victimizadas, son las mujeres a quienes más se les violan sus derechos. Me parece muy importante los derechos de las mujeres y que se reconozcan sus derechos. Queremos que todas las mujeres urraeñas tengan presente que somos sujetas de derechos y que los derechos humanos de las mujeres son un asunto de todos y de todas. Un evento donde toda la comunidad pudo integrarse, especialmente mujeres de todas las edades. Muchas incluso tuvieron la oportunidad de compartir parte de su cultura y capacidades a través del arte y otras manifestaciones propias del desarrollo económico y social del sexo femenino. Gracias. Gracias.